Obstruir el acceso de la ayuda humanitaria a Venezuela es un crimen contra la humanidad, advirtió el presidente colombiano Iván Duque en conferencia de prensa conjunta con el presidente estadounidense Donald Trump. Ambos mandatarios se reunieron este miércoles en la Casa Blanca, en el marco de la visita del jefe del gobierno colombiano a Estados Unidos, una visita donde el tema Venezuela supera a la agenda bilateral. Trump, por su parte, consideró como un terrible error no dejar entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, la cual ha sido descalificada como acción intervencionista por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ambos coincidieron en que Juan Guaidó, presidente de la Legislativa Asamblea Nacional que se proclamó presidente encargado de Venezuela hace tres semanas, goza de un gran apoyo en Venezuela. Maduro ha defendido la validez de los comicios y destaca que no se cumple ninguno de los supuestos constitucionales de ausencia del titular del Ejecutivo venezolano, por lo que llama a la acción de Guaidó un golpe de estado promovido desde Washington. Trump y Duque insistieron este miércoles en la existencia de la crisis humanitaria y el presidente colombiano estableció que está comprometido con recibir la ayuda humanitaria de Estados Unidos y de otros países y enviarla a Venezuela. Guaidó adquirió el compromiso de hacer que entre la ayuda humanitaria a suelo venezolano el próximo sábado 23 de febrero, cuando se cumple un mes de su juramentación. Notimex.